¿Qué hora es, Flavia? No, Diego. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 1 de la mañana. Bueno, 1 de la mañana. Terminó bastante temprano ese evento, ¿no? Dejó a acá los hombres más destacados del año en el Rideson. Me veo como amarillento. Por ahora, ¿eh? Me veo como amarillento. Estamos como amarillento, ¿no? Raro. Será el vino, el champán. Mirá la copia, mirá mi copita. ¿Ven? Se está yendo todo el mundo. Mirá nosotros, que nos quedamos acá, porque la estábamos pasando a Reggio. Estábamos cimpeando el olivo, estábamos sacándole el cuero, ¿vale? Ay, no, ¿cómo hemos criticado gente? Mal. Vos, Flavia, vos le das la lengua mal, ¿eh? Es terrible. Al lado de eso, mirá, mirá la lengua. Hay gente que todavía está chul... Yo digo, estamos de acá, de acá no nos vamos. Yo voy a ser el último. Se va a apagar la luz. Pero vean que no se le llega. Y aparte, hay mucha gente en la recepción todavía. Claro, mirá. Acá se va cerrando todo el salón para que la gente vea. ¿Ven? Que queda poca gente en las mesas vacías. Se va para aquel lado, si la gente está ahí. Ahí está. Ay, me torciste la mano, llego a... Este video lo voy a publicar. Porque para que vean lo que es Flavia, me torció una mano. Ustedes la ven tan divina, conduciendo Twitter por BTV, todo glamour, glamour. Vos brusas, porque se agarra la mano. No, me torciste la mano para que muestre al público lo que está pasando a Reggio. Y hay que desatizar a la mente en la tele. Es verdad. De acá, en todos lados. Bueno, con mi público, con los pocos que me siguen, bueno, nada. Es que miren, me mostrastras, me cortas la cara de la mirada. Y como te voy diciendo. Ahí está, hay que tener cámara. Acá tenés cámara. Acá tenés cámara. ¿Quién nos llama? ¿Nos llama alguien? ¿Me van a dar algún premio? Ah, se olvidaron de mi premio. Marcelo, dice que varios te votamos en la mesa. ¿Vos sabés que jodiendo van a ver este programa de Twitter después? Yo pedí al jurado que me votaran a mí que no estaba en la lista de los... Es verdad. ...hombres del año. Y tuve dos, tres votos según Virginia Moreira y dos votos según Juan Herrera. No, me ganas con Forlan. Casi de ganar el premio a Forlan. La gente me votó. La gente te votó. No, me votó como... Y no cualquier gente. Era un jurado silencio. Un jurado de lujo, mal. Un jurado de regio. El profesor estaba dentro del jurado y realmente fueron malditos los que me votaron. Flavia, te van a levantar la copa, Flavia. Mirá, ahí está. Ahí veo, mirá. Te llevan tus copas, mirá. No, 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 yo vuela, pero... Estás llevando todas las copas. Pero estas copas no las lleva nada. Está vacía, pojo. ¿Todo vino? Estoy tomando coca cola. No, eso es vino, Flavia. Vino, mirá el color. No, estoy tomando vino de Sagnari. Vino Sagnari. Estuve tomando champagne en la noche, voy a contarle. Y ahora sí probamos vino de H. Sagnari, que estaba muy bueno. Muy bueno, sí. Como siempre, vizcina de Sagnari. Vino H. Sagnari. H. Sagnari, que no es muy polinatulares, pero lo venamos siempre. Y estuvo hoy, bueno. No es bien. ¿Esta es la pista de tuquete que tenía? No, me gustó mucho lo que dio hoy. Sí, la verdad que fue muy bueno, muy bueno. Me copió el azul. Virginia, me copiaste. Te voy a te quitar, Virginia. Porque me copiaste el azul. No querés... La última, los malqueridos. Los malqueridos, pero ese tío, un personaje. Acá vino Pacheco. Pacheco sos vos, ¿no? Yo soy Sanguinetti. Ah, me equivocé. Pacheco es otro. No, es... Comiste toda la pizza en el coso de la... Leo, Leo. Leo Sanguinetti, perdón. ¿Por qué te dijiste Pacheco? Sí, por lo que nos hemos recolgado. Te recibió un premio. Ah, le recibió un premio. De verdad, contame. ¿A conducción? No, revelación. Ah, claro. No te nombraron, estamos sentados acá. Tengo 24 años, revelación. ¿24 años de carrera? Sí, de VPS. Mirá vos. ¿Qué es bueno? ¿Para dónde? No, para las redes. No, para las redes. Estamos llamando un saludo. Confesate, desahogate, es lo que quieras decir. ¿Y querés contarnos? Gran Sandra. No, gracias. Son muy bellos ustedes dos. Eso les puedo decir. Nada más. Daría bueno un... un Ashtar después. Es obvio. La noche recién empieza. ¿Ahora, Flavia? Mira, estamos muy grandes. No, somos gente ubicada. Gente ubicada. Dice chérea. Nosotros. Mirá, mirá. ¿Vos querés Naster? ¿Eso de Tercerio? Pará, ¿nos invitás a Naster? No, quiero conocer. Pará, nos está invitando a Naster. Ay, gracias. ¿A dónde nos llevas? No, 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 no. Pagás todo vos. Pagás todo. Ay, gracias. Pero pará. Ay, va a pagar. Tengo una noche en el mundo de Drácula. ¿Tengo hoy? Hoy es lunes. 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 Lo que hacemos en televisión es laburo. ¿Qué te levantas vos mañana? ¿Mañana? Ay, Flavia, es verdad. Pero medio no es grabar. No, mentira. ¿Cómo te levantabas? Tres de tarde, yo me acuerdo. Ay, Flavia, por favor. Yo llamaba a tu casa al mediodía. Y Pablo me decía. ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? Bueno, yo llamaba al celular. No, yo llamaba. ¿En el año 90? No. Y vos me decís. Te levantabas al mediodía. Yo sí me levanto a las 12 y media de la noche. Lele a la mediodía a la 1 de la tarde. Ay, Marce, por favor. No, terrible. ¿Estás grabando para el Instagram? Sí, para todos lados. Te va a arruinar la carrera. Aprovechá que hay que... Nada. ¿Un momento de fama? Sí, aprovechá. Gracias, Aset. Gracias, Aset. Gracias, Aset. Gracias, Juana Herrera. Gracias, Juana Herrera. Sí, sí, sí. Aprovechá el momento de la hora. No, de verdad. No te vayas, cobarde, ¿eh? A Dona no vas a invitar. No, no. No sé dónde hay. No, no, pero nos invitó, no nos invitó. A ver, a ver, gente. ¿Ustedes escucharon o no están viendo acá? ¿Los invitaron o no? Esto pasó en vivo. Él iba a decir que soy un actor. A mí nosotros no tenemos un actor, pero papá... No, pero él gentilmente los invitó. Pero vos conocés a un actor a la hora. No, le pregunté. No, le pregunté. Estaría bueno. No hay. No conozco. Ay, por favor. ¿No conocés? No. Bueno, se van a... Mariachi está cerrado. Mariachi. No. Mariachi, del año, del año 90. ¿Existe Mariachi? Ya te veo. ¿Existe? No, yo tengo 35. O sea, a Mariachi va en la matiné. Había matiné, Mariachi. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mariachi abría en los lunes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más. Pará un poquito, Martel. Ay, sí, basta. Basta, basta. Terminá un poquito. Basta con la cámara. Vamos a ver la vida nosotros tres. Bueno, apagamos la cámara porque vamos a ver a dónde nos va a invitar. Sí, claro. Leo Sanguinetti. No Pacheco. Paiva. Leo Sanguinetti Spire. Leo Sanguinetti. Los chicos. Premio de revelación. Premio de revelación. El radio. Los medios. Mirá vos. Con 34 años. Con 24 años de carrera. Injusticia. Vete que lo bueno se hace esperar a más de tarde que nunca. Cerrá esto. Cerrá lo vos. Lo cierro yo. Sí, dale. En el medio.